¡Hola! ¿Te gustaría probar Cazadores y Rebeldes? ¿Todavía estás reclutando gente? Pero si eres tú, las habilidades que usaste la última vez en Cazadores y Rebeldes me dejaron impactado. Aunque a ti te resulte muy fácil, mucha gente dice que este juego es demasiado complicado. A los rebeldes se les hace difícil huir, o a las Cazadores no encuentran a nadie. Suele pasar, suele pasar. Algunos incluso se han quejado de que no hay nada que los rebeldes capturados puedan hacer hasta que termine la partida. Dicen que solo poder observar es de lo más aburrido. Hombre, depende. A ver si va siguiendo a ver qué pasa. Como no sabía si tenía razón, he pensado en reclutar a otro grupo de personas para que lo prueben y escuchar sus opiniones. Creo que estoy hablando demasiado. ¿Por qué no lo pruebas tú misma? Durante el evento de Cazadores y Rebeldes, un lado jugará con el Cazador y el otro como los rebeldes. Los rebeldes deben evitar ser atrapados por el Cazador y resistir hasta que se agote el tiempo. Por otro lado, el Cazador debe capturar a los rebeldes dentro del tiempo establecido. El Cazador no solo tiene una gran velocidad de movimiento y consume mucho menos aguante, sino que también puede usar una poderosa técnica secreta con la que revela la ubicación de los rebeldes y destapa sus camuflajes. Por su parte, los rebeldes pueden usar sus técnicas secretas para camuflarse con la forma de ciertos objetos del mapa, colocar señuelos o volverse invisibles durante cierto tiempo. Durante el juego, diferentes gracias descenderán aleatoriamente. Consíguelas para recargar tu gracia secreta, una técnica que puede determinar la victoria o la derrota. Participa en Cazadores y Rebeldes para obtener monedas de la rebelión y acumúlalas para desbloquear todo tipo de recompensas. No obtendrás monedas de la rebelión si formas tu propio equipo para jugar o si has alcanzado el límite máximo. Tras ser capturados por un Cazador, los rebeldes entran en modo espectador. Los rebeldes que estén en este modo pueden colocar balizas ilusorias para ayudar a los rebeldes durante su encuentro. ¿Ehh? ¿Esto es nuevo? Sí, ¿no? Bueno, pues la misión ya estaría. Empieza la acción. Hay cosas nuevas. Igual tendría que... Espérate. Espérate. Uy, nos vamos a ir con Yela. Y... Y... Y las técnicas las tendría que haber cambiado antes. Las tengo. No recuerdo cuál era. Empezamos siendo rebeldes. Y... ¿Qué se supone? Vale. Me sirve. Soy un farolillo. A ver. ¿Desde cuándo no se puede escalar siendo farolillo? No, hombre. Ay, que bien. ¿Qué? Ay, qué bien. no vengas aquí no vengas aquí a ver no hay sitio para buscar en serio vete por por una parte me la podría jugar y cambiar pero es que sé que en ese momento me va a pillar así que no me voy a mover una gracia en el tejado no vengas aquí precisamente de verdad de verdad mi suerte mi suerte tiene que ser siempre la misma no 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 me quieras pillar kazuha vete por otro de verdad no si nos pilla los dos ya verás vamos vamos que no sé si viene tengo miedo tengo miedo la victoria depende de mí en la primera partida no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo no pero vete ojo ¡Bueno, bueno, 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 bueno! No me lo puedo creer, pero empezamos con una victoria Bien, 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 madre mía, qué tensión, qué estrés, pensaba que me pillaba Mmm, ha pillado a Kazuha Me ha ido bien ahí, la verdad, cruzarme con Kazuha, ha sido Kazuha quien nos ha salvado Pero bueno, bien, 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 bien Y así empezamos con este evento ya conocido Cazadores y rebeldez Un evento de los que más nos gustan, la verdad De los mejores para jugar en multijugador, con amigos, a ser posible Baliza ilusoria Coloca delante una baliza ilusoria que sirve para confundir al cazador Si éste utiliza captura con la baliza, su visión se obstruirá durante un breve periodo de tiempo Mmm, interesante, ¿no? Probamos la baliza ilusoria, ésta Y a ver, como cazador, ¿qué tenemos? Muestra la dirección ¿Qué es esto? Ah, esto es lo nuevo que tenemos, red de caza Mmm Nos lo vamos a poner, va Así probamos algo distinto Protos, mora y materiales al bolsillo Y tenemos que seguir recolectando monedas Un total de 6.000 Un total de 6.000 Mira, dicho y hecho Me toca ser cazador Uy, una innombrable Qué bien Espérate, espérate Ya la he liado, ya no me deja cambiar Una vez lo has dado, ya te quedas con lo que tenías Qué bien He escuchado un silencio Qué rápido que va Se nota, ¿eh? Lo de la velocidad del cazador Estamos en el mismo mapa de antes ¿O no? No No exactamente A ver, ¿cómo iba esto? Que yo ya no me acuerdo Este mapa Es nuevo A ver, que es que aún tengo que aprender a usar esto ¿Vale? ¿Por qué? Lo mismo no me acaba de convencer La venida esta La gracia, la gracia, la gracia La gracia, la gracia, la gracia Sí, sí, sí Te he visto, Shinkyu, te he visto Vale, tenemos a uno Y por ahí hay otro No puede ser No puede ser, es a mi suerte Pero a ver, Sayu Estate quieta Vale Y sí, hombre Ahí está, tenemos la victoria Tanto como rebelde, como De cazador, lo tenemos Lo tenemos ¿Qué hace ahí? Un Heizou salvaje en el farolillo Vamos a ver, mira, incluso más monedas que antes Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Empezamos bien Y creo que por hoy ya no podemos conseguir efectivamente Ya hemos alcanzado el máximo de monedas Hoy solo podemos conseguir un total de 1200 Mañana unas cuantas más Pasad unas cuantas más Y así hasta que termine Y obtengamos todas las recompensas Y por aquí pues más protos Mora y materiales al bolsillo Falta por aquí Detecta un total de dos rebeldes Utilizando tu aura de reacción Mora y materiales al bolsillo 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 Mora y materiales al bolsillo